¡Aplausos! Para que también reciba su certificado y su presente, fuerte el aplauso. ¡Aplausos! 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 ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¡No! ¡Un buen distrito! Estamos muy contentos todos, creo, por cómo nos han tratado y, bueno, hemos hecho lo mejor que pudimos. Así que les agradecemos mucho. ¡Aplausos! 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 El agradecimiento es de toda la ciudad de Santa Rosa para cada uno de ellos porque de ahora...